Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a compartir con vosotros un proceso que hemos hecho con los yayos, los abuelos, y con nuestros hijos, de crear un molde de manos, ¿vale? Lo hemos hecho dos veces. La primera vez, bueno, vais a ver que la primera vez salió muy mal. Salió muy mal. La segunda vez ha salido bien. Así que vamos a ver el proceso y luego vamos a ver el resultado. Meceris, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar moldear nuestras manos. Ah, vale. Porque lo intentamos una vez ya y la verdad que salió un churro. Entonces, como ahora tenemos una idea un poco mejor, vamos a intentar moldear las manos de los niños y las nuestras juntos, agarradas. Vale. A ver qué nos sale. Vale. Espero que salga bien. Muy bien. Bueno, y Ale y yo ya hemos planeado cómo íbamos ponerlo. Tres, doscientos. Tres, doscientos. La tenemos que meter con los dedos abiertos, Sebas, ¿vale? Dedos abiertos. Mira, vamos a probar. Sebas, dame la mano. Mira, así. Ven aquí. Así, ¿vale? Con los dedos abiertos para poder quitar con fuerza. Vale, ¿vale? Así no. Así no. Así. ¿Vale? Meter la mano aquí, ¿vale? Tenerla así la mano, así metida dentro, sin moverla. Sin mover la mano. Te va a sacar, como te digo yo. Si la otra vez salió un churro, ahora seguro que sale una porra. Vamos a ver, vamos a ver. Más que nada. Algunos por aquí, otros por aquí. ¡Niño! Y madre de este muchacho, qué guay de fe. Me ha salido. A ver, Dani, ven. Teme la mano. ¿Cómo que hay que ir? A ver, ¿cómo tiro la foto? Mira, nosotros así. Así, así. ¿Vale? Así, hacemos. ¡Raca! ¿Vale, Sebas? También, así, sí, la mano. Que se boten los dedos. Mira, mira, a ver. Ven, los dedos, ven la mano. Y se van a ver encima con la viola. ¿Vale? Ah, ya, 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 ya. ¿Preparados? ¿Ya? Dale, caña. Venga, vamos. Una, dos y tres, ya. Venga, meted la mano bien y no la mováis. No la muevo, Sebas. Vale, tenéis que estar ahí tres minutos. De tres minutos a una hora. ¡Aguanta, aguanta! Que lo baile, 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 que lo baile. No, no, déjalo. No muevas, no muevas. No muevas los dedos. No muevas. Quieto, Dami. Te va a salir una figura, un figurón, que vale mía que figurón. Dami, no muevas los dedos, Dami. El desenladillador que no desenladrillo. No muevas, no, no muevas. El ordenador que se lleve la trilla. Para que se quede quieto. Yo no he dicho nada del ordenador, eh. Buen desenladillador. Ya se está prendo blanco, mira. Buen desenladillador será. Buen, buen asignado será. Vale. Un tigre, dos tigres, tres tigres. Un, un tigre, dos tigres, tres tigres. Comían trigo en un trigal. Comían trigo en un trigal. Y Sebastián fue... Y Sebastián fue... Y se quedó encima de ellos. Y se quedó encima de ellos. A ver, otro trabalenguas. Vaya trabalenguas, niña. Es que de nuevo que aquí no ha puesto la tontería, coño. Ya tiene que ver que te gustaban las tetas del de... Ya se está poniendo duro, eh. Ya, ya, ya. Esperad a que pongáis 52, ya serán 4 minutos. Vale. Vale, Mercedes. Dime. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Ya, ya, ya han pasado 4 minutos. Ya, ok. Despacito, saca la mano. Vete despacito, saca la mano. Sin romper el molde. Vale, ahora se ha vasillado Quita, quita, quita un momento Uy, ahora se ha salido bien, eh Ahora se ha vasillado, espera Oh, sí, sí, sí Sí, 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 sí Oh, sí, 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 sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí, eh Mira los deditos de Dami Yo creo que ahora hemos entregado menos que la otra vez Esto da igual, pero como esto hasta que se seque la tira No tengo tiempo, no sé qué decir, una hora ¿Cuánto tiempo dura, típicamente? Tiene que estar tres horas Tres horas Lo teníamos que haber hecho al entrar Para que sí No pasa nada Si no voy a hablar No pasa nada No, 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 no Siempre tiene la culpa al Pablo Vale, eh No, no, que hay que darle golpecitos Tú le vas dando golpes Verá, es que alguien ha estado rozado aquí mucho y que no sobresalga, vale papá, porque si no luego se queda un mazacote ahí de como la otra vez que no sobresalga de ahí, que sea justamente, que si no sale el mazacote, o sea, hasta que tape las manos no, pero tienes que tener base, Cintia, tienes que tener una base, o no se va a poner vale, pero un poco nada más, no el mazacote de nombre pero algo para que no se rompa, Cintia ya está, ya está todo por aquí que luego mucho, que se tarda mucho en secarse ya está, pues esto Bueno, pues déjalo por ahí donde sea y ya está, que no lo lleguen. Lo ponemos aquí y ahora ya son las 8. Ya lo tenéis a las 11. Oye, por otra vez echamos menos. Linda, explica lo que pasó la última vez. Es que es la segunda vez, ¿verdad? La primera vez, ¿vale? Lo compré para el día del padre. Era para el día del padre, pero también para mi madre. Claro, yo vi el vídeo, seguí todos los pasos. ¿Qué pasó? Que batí demasiado tiempo la mezcla y ya estaba empezando a endurecerse la mezcla. Entonces dije, ¡rápido! Claro, no estaban preparados, no sabéis cómo poner las manos, que si así, que si asado. Y al final, me tiraron las manos tarde. Y luego Gordon puede poner una foto de lo que salió. Salió un churro y que risa. Salió una cosa así como... Rarísimo. ¿Tú todavía tienes lo que salió o se ha tirado? Sí, me lo llevé al trabajo, lo tengo allí de exposición. Sí, sí, sí. De pisapapeles. De pisapapeles, efectivamente. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Y fue súper gracioso. Lo conservo. Vale. Pero bueno, a ver, que para ser la primera vez... Nos lo pasamos genial porque teníamos la foto de referencia y luego la foto... Sí, es verdad. Es verdad. La foto de lo que salió. Oh, qué risa. Entonces le dije a mis padres, bueno, voy a comprar otro porque ha sido mi culpa también, que lo he hecho mal. Y mira mi padre que yesero es. Mira mi padre. Mira mi padre. Bueno, entonces tenemos que esperar... Te hace un muro, lo que sea. Tres horas, ¿no? Y ahora hay que esperar tres horas. Luego lo enseñáis. Claro, sí, sí, va a salir. Bueno. Esta vez va a salir mejor que la otra vez. Bueno, sois tiempos. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. Porque la última vez yo moví mucho. Lo que pasa es que lo teníamos que haber hecho ya al llegar. Así a las nueve lo podríamos haber sacado, pero ya no. Pero bueno, ya está. Pues para luego. Luego si lo sacas y si no para mañana y ya lo enseñas. Esta noche lo hacemos, ¿vale? Vale. Te voy a acostarnos. Sí. Vamos a ver. Vale, Cintia. Uh. Creo que aquí vamos a hacer un agujero, ¿eh? O algo. Para que entre el aire, ¿no? Oh. No, ha salido. Vamos, Sebas. A quitar. Vamos, ya siento. Vamos. Vamos. Vamos Ya, ha salido más o menos bien, ¿verdad, Cindy? Sí, ha salido bien, mejor que la última vez. Entonces, muy bien. Ya habéis visto la primera, el resultado de la primera y muy mal. Entonces, muy bien. Estas cosas son para siempre y son muy bonitas, muy bonitas.